Dame un clave, dame un clave de tu boca, que es para eso no hay que tener mucha vergüenza y poca. Yo te daré un clave, te lo prometo monjita, si tú me das de saber que llevas de la boquita. Ya venido, ya venido en mi corazón, yo te daré un clave, te lo prometo monjita, si algún día ya venido, yo no quiera poderte traer. No te creas que ya no te quiero, es que no te los pude traer. La tarde que a media luz, te lo prometo monjita de gritar, yo te hizo esa gran luz, una boquita, si algún día. No te lo prometo monjita, si algún día ya venido, te lo prometo monjita, si algún día ya venido, te lo prometo monjita, si algún día ya venido. No te lo prometo monjita, si algún día ya venido, no te lo prometo monjita, si algún día ya venido, no te lo prometo monjita, si algún día ya venido. No te lo prometo monjita, si algún día ya venido, no te lo prometo monjita, si algún día ya venido.